Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es los reyes de Holanda. Así es mis estrellas, la reina máxima y el rey Vilema Alexander de los Países Bajos regresaron hoy a sus deberes reales cuando aparecieron junto con su hija Catarina Amalia en La Haya. El rey y la reina acaban de regresar de Londres, donde asistieron el lunes al funeral de su majestad la reina Isabel II en la abadía de Westminster y al servicio de entierro en la capilla de San Jorge en Windsor. Pero la realeza holandesa demostró su dedicación a los deberes reales cuando asistieron al llamado Día del Presupuesto, conocido como Pringesdaq en holandés, en La Haya, para marcar el año del nuevo gobierno. Después de lucir solemne en negro durante sus apariciones en Londres, en la llamada Recepción del Siglo, en el Palacio de Buckingham el domingo y el funeral de estado el lunes, la reina máxima de 51 años de edad lució profesional y elegante con un vestido cruzado gris y un sombrero a juego. Llevaba sus cabellos rubios recogidos en un moño y complementado su atuendo con un collar de diamantes y aretes sencillos de diamantes. La hija del rey y la reina, la princesa heredera Catarina Amalia, de 18 años de edad, lucía radiante con un vestido largo de color esmeralda, suelto y ceñido a la cintura. Con sus cabellos rubios sueltos, completó su look con aretes de diamantes y esmeraldas, un collar y un anillo, al tiempo que llevaba un bolso de mano adornado en oro. Tanto la madre como la hija también usaron la banda y la estrella real holandesa, que es de color naranja y azul, para simbolizar la unión entre las casas de Orange y Nassau. La joven princesa y heredera del trono pronto comenzará su carrera en la Universidad de Amsterdam y la familia real holandesa anunció en mayo que vivirá en un alojamiento para estudiantes con sus compañeros. Estudiará política, psicología, derecho y economía. Como parte del Día del Presupuesto, el rey Willem Alexander, de 55 años, da un discurso desde el trono en Schauburg. En este año, en el Día del Presupuesto, se verá a gente congregada en la Haya por primera vez desde 2019, después de dos años de restricciones por el coronavirus. La familia real saludó desde un carruaje tirado por caballos mientras participaban en la procesión real desde el Palacio Norde Inde hasta Königlich y Schauburg. Bueno, y como es usual en esta clase de eventos de la realeza, se cumple aquello del dicho que reza, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y así, durante el trayecto a la ceremonia, había manifestantes que expresaron su repudio hacia la familia real, en particular contra el rey y la reina. El domingo por la noche, los reyes de Holanda llegaron a Londres para la recepción del siglo en el Palacio de Buckingham, organizada por el rey Carlos y la reina consorte Camila antes del funeral de la reina Isabel el lunes. Tras la muerte de la reina, el 8 de septiembre, en el castillo de Balmoral, el rey Vilem Alexander y la reina máxima encabezaron los tributos de la realeza extranjera a su difunta majestad. Al publicar un tributo en su página de Instagram, enviaron sus más sinceras condolencias al rey Carlos y su familia. El comunicado decía, recordamos a la reina Isabel II con profundo respeto y gran afecto. Firme y sabia, dedicó su larga vida a servir al pueblo británico. Sentimos un fuerte vínculo con el Reino Unido y su familia real, y compartimos su dolor en este momento. Estamos muy agradecidos por la estrecha amistad de nuestros países, a la que la reina Isabel hizo una contribución tan inolvidable. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.